Tienes dudas, mira dudar es carecer de confianza, carecer de confianza y la palabra de Dios nos habla de algo hermoso acerca de lo que es la duda, el remedio para la duda es la fe y la fe viene al oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17 dice así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje que viene de la palabra de Cristo, cuando tú escuchas la palabra de Dios esa palabra trae luz y esa luz disuelve, dispersa toda tiniebla, toda oscuridad, que bueno que le podemos decir al Señor en esta hora Señor déjame escuchar tu voz, déjame escuchar tus pasos caminando por el jardín de mi corazón, déjame ser sensible a tu palabra, enamórame de tu palabra, que tal si cierras tus ojos un momento y le dices Señor aquí estoy dispuesto, hazme sensible a ti y en esta hora Señor enamórame de tu palabra, enamórame de ti, déjame escuchar tu palabra en lo más profundo de mi corazón, déjame escuchar tus pasos caminando por mi jardín, déjame escuchar tu voz cantando en mi corazón, déjame escuchar tus pasos caminando por mi corazón, déjame escuchar tu voz, déjame escuchar tu voz cantando en mi corazón, déjame siéntame escuchar tu voz, déjame escuchar tu voz cantando en mi corazón, déjame escuchar tu voz igual unным alegre, que tal si coincidímlo listo de tu voz encontrants, déjame escuchar tu voz cantando en mi corazón, óselfuvisión o acáлетвор Tour de Bendito, show � Embolem de José número uno al día de primera vez por mi corazón, déjame escuchar tu voz cantando en mi corazón Dile Señor, enséñame a confiar en ti, porque sé que en la medida que yo confíe en ti, voy a confiar en mí mismo y en las capacidades que tú me has dado, en los talentos que me has dado. Dile hoy me acerco a ti Señor, hoy te quiero conocer, tú eres la luz del mundo y esta luz disipa toda tiniebla de duda que esté pasando por mi corazón, por mi mente. Dile Señor en esta hora, enciende tu luz en lo más profundo de mi conciencia, enséñame Señor lo que es creer en ti y también lo que es creer en el gran regalo que tú me has dado que es mi propia existencia. Escucha, la palabra de Dios nos habla de la ocasión en la que Jesús se apareció a sus discípulos y Tomás no estaba allí en aquel momento. Dice la palabra de Dios, Tomás uno de los doce discípulos al que llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando llegó Jesús y después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Había duda en Tomás porque no había visto a Jesús con sus propios ojos y quizás ni tú ni yo le hemos visto con nuestros propios ojos. Y en ese sentido es normal que haya duda, claro que sí. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios, ocho días después los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás también estaba allí. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó y les dijo, paz a ustedes. Cuando nos reunimos en oración, cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos reunimos a celebrar en nombre de Jesús, Él se hace presente. Y en medio de aquel clamor de oración, en medio de la asamblea que tengamos de oración, Él se hace presente y su paz evidencia su presencia. Díselo a Él, déjame escuchar tus pasos, tus pasos. Caminando por mi cabardín. Díselo a Él, déjame escuchar tus pasos, tú estás en este lugar porque estamos reunidos en tu nombre y donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús, Él está presente. Y ya somos dos en el nombre de Jesús, Él está Jesús contigo, donde estés, así no lo veas, pero su paz, la que acabamos de leer en su palabra, evidencia su presencia. Y continúa la palabra de Dios diciendo, y luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Y Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dijo, crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Su presencia, su cercanía disipó toda duda en Tomás. Cuando tú estás cerca de Jesús, cuando tú te acercas a Él, Su paz, su palabra, nos hacen a Jesús vivo, nos hacen creer y nos hacen entender que Jesús no se ha ido, que Jesús resucitó. Su presencia disuelve toda duda. Dichosos los que creen sin haber visto. Cierra los ojos físicos y abre los ojos espirituales en este momento. Dichosos los que creen sin haber visto. Y aunque no lo veamos a Él, con nuestros ojos físicos, nuestro espíritu sí lo ve. Dile Señor, hazme sensible a tu presencia. Hazme sensible, Señor, a tu amor. Disipa toda duda en lo referente a ti. Dile Señor, permíteme hoy también creer en lo que tú me has dado. Dame un corazón limpio, dame un corazón nuevo, Señor, porque sólo los de corazón limpio verán a Dios. Sólo los de corazón limpio podrán verte. Dile Señor, llévate de mi corazón toda amargura que me impide ver tu presencia en mi vida. Toda falta de perdón, toda autocondenación, todo juicio que yo tenga cerca de mí mismo, Señor. Y repite estas palabras después de mí. Señor, me acepto como soy, me amo como soy. Pues soy tu hijo o soy tu hija. Dile creado a tu imagen. Dile aquí estoy, Señor, creado a tu imagen. Tú crees en mí, por eso me diseñaste, por eso me trajiste a la vida. Tú crees en mí, tú no dudaste para crearme. Dile Señor hoy, permíteme responder a ese llamado, también abriéndome a ti, Señor. Hazme sensible a ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti. Hazme sensible a ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti. Hazme sensible a ti, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Lléname de ti. Hazme sensible a ti, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Lléname de ti. Lléname de ti. Dile Señor ahora, con los ojos de mi fe, con mis manos, Señor, sé que estás conmigo, sé que me abrazas, y puedo acercarme mis manos a tu corazón. Y bendita duda, Señor, bendita realidad que me ha tocado vivir. Porque aquella duda permitió que Tomás pudiera nada más y nada menos que colocar su mano en el corazón de Jesús. mete aquí tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado. Dile bendita duda que hoy me ha permitido acercar mi mano a tu corazón. Dile gracias, Señor, porque como Tomás puedo sentir el palpitar de un Dios vivo, de un Dios que rebosa de vida, que rebosa de alegría, al haberme creado. Un Dios que tiene un corazón de fuego que arde. Dile Señor que mi corazón arda hoy por el amor, por el fuego de tu corazón, Señor. Que mi corazón arda, que mi fe se encienda en esta hora. Dile que mi fe se encienda en esta hora. que mi fe se encienda en esta hora, Jesús. Puedo tocar tu corazón. Vamos, cántale como Tomás. Puedo tocar tu corazón. Gracias, Jesús. Por tu inmenso amor. Porque es inmenso amor el de Jesús. Escucha, Él no te va a juzgar por las dudas. Él te dice, no seas increíble, lo cree, cree. pero ánimo, acércate, extiende tu mano y dile. Puedo tocar tu corazón. Puedo tocar tu corazón, Jesús. Bendita duda. Tú estás conmigo, tú eres bueno. Puedo tocar tu corazón, Jesús. Cántémosle. Puedo tocar tu corazón, Jesús. Hoy puedo tocar tu corazón. Tú eres bueno. Dile, tú eres bueno. Tú eres bueno, Dios. Respira profundo. Jesús está contigo. Jesús está a tu lado. Dile, tú eres bueno. Jesús mira a Tomás con amor. Jesús no juzgó aquella duda. Jesús le dice, ven, tócame, tócame. Si tienes incluso la oportunidad de acercarte a la Eucaristía, dale, acércate. Ahí está ese corazón latiendo, ardiendo por ti, vivo, presente, en medio de nosotros. Puedo tocar tu corazón, Jesús. Puedo tocar tu corazón. Abre tus labios y dile gracias, Señor. Dile gracias, Jesús. Gracias. Porque tu presencia disipa toda oscuridad, toda duda. Porque en tu palabra está la respuesta. Acércate a la palabra de Dios. acércate. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Otra vez, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Tú eres bueno, Tú eres fiel. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para Ti, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. Acércate a la palabra de Dios. Amén.